Me da risa porque el Roma, la vez que pone, puso ahí que era imposible ganar. Ahí entró con el Roma, güey. Ay, güey. Y la vez que dijo, nunca voy a ganar solos. Sí, bro. Sí, estuvo muy intenso, la verdad. Let's go, dude, let's go. Ya le mandé una nota al Roma. Marquenle, marquenle. Le mandé un WhatsApp. Ahorita... Dijo que iba a caer, ¿no? Temprano. Pues dijo, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a ir a la fábrica. ¿De qué lado vas? El lado derecho Ok, voy contigo Porque ahí está cayendo Creo que dos squads Y ahí está cayendo uno Simón Aquí arriba en la torre cayó uno No Estamos en su oficina Ahí vienen por mí Se fue el Ahí está adentro Y yo que sigue ahí No 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! H-A-L-I Ajá ¿M qué? A-M-A-W H-A-L-I-M-A-W H-A-L-I-M-A-W Es que hay un tip, güey, que es buenísimo, güey Y todos tienen como inicial el Hallimod, guión bajo y el nombre del jugador, güey No, güey, no sé qué es A ver, güey Al Chile nunca lo había escuchado, Hallimod Dice Roma que lo aguantemos, güey A ver, espérame No, pues lo aguantamos, lo aguantamos Ya me mando WhatsApp, espérame ¡Gracias! 1 2 2 2 2 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 No, la que sí se bañó una vez fue el Yona, güey. Ah, que se chingó a cuatro. Sí, o sea que todos estábamos muertos, nomás quedaba el... Sí. Nah, esa, güey, se fue al mame, güey. Esa sí se bañó. Feo. No, güey, o sea, si yo estaba en el otro equipo, güey, no, le apago el de esa madre y... Tiro el control, no sé, güey. Pero los vatos por aborazados, güey, eh. Sí, porque uno se fue bien sobre. Uno se fue bien sobre y lo mató. Ah, pues ya, nomás es un... Sí. Oh, y cayó uno. Oh, shit. No, no tengo. ¿Dónde está, güey? Ahí va, ahí va, subiendo. No puede ser, cabrón. Los dos están ahí abajo, güey. Qué bien, güey. Fuck. ¿Quieres que la dé así o qué? Pues dale, güey. Dale a ver hasta dónde llegas. Ah, pues dale, güey. No. ¡Suscríbete! 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 No estaba solo Era un romba cualquiera Solo en la camioneta Un romy cualquiera Si amor Un romy cualquiera 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 Gracias por ver el video 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 ¿Están aquí enfrente? ¿Quieres pegarles? No, pero... Tengo un sensor, espérame Espérame, espérame Ya Mira, está el vato ahí Wey, arriba No te bajes, no te bajes No te bajes... No te bajes... No te bajes... No, ya se fue. Estaba acá por la orilla de galería de tiro. Está looteado todo. Se están dando también. A ver qué dejaron estos. A ver qué no cayó nadie aquí, güey. En chingazo el loot. ¿En algún sensor lo pongo? Ah. Pero se escuchaba que se estaba andando, ¿no? Mira, está ahí enfrente, güey. Ahí enfrente. Sí, ahí ya se ven arriba. Necesito una arma larga, güey. Ahí había una rampa en los trenes. Necesito una MP4, güey. Mira, acá hay otro level 3, güey. ¿Dónde? ¿Arriba? Sí, aquí está. Conmigo. Aquí hay una EVR. Esa. Ahí abajito es. ¿Ya te vieron? Están disparando. Sí. Estaban yendo, güey. Estaban yendo. Hay gente acá adentro, güey. Pon el sensor. Ahí, güey. Hay una... barricada ahí. Es uno solo, parece. Estaba solo el compa. Sí. Se están andando bien, machín, aquí, güey. Ahí, hay un trauma, güey. Aguanta. Quiero ver si los veo, güey. ¿Tiene mira? ¿Eso va, Toro? ¿Los ves? No, güey. Mira, ahí está el humo. Ya lo vi. A la verga, no traigo un mochile, güey. Qué pendejada. Alguien me está apuntando, güey. Saben que estamos aquí. ¿Quieres tratar de salirles? Ellos tienen que venir hacia nosotros, pero... No los veo, güey. Estaban por la piedra en el 340, güey. Lo más seguro es que se jalarán para la izquierda. Ah, aquí están en otro acá. ¿Adentro? Sí. De esa forma. Vamos a seguir looteando, güey. Nos ha looteado. Hay varias cosillas. Ah, pendejo. Aquí hay un mochila, güey. Ya, ya me agarré una, güey. Estoy jugando con la garrison, pa. No. 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 Ah. No. 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 Y ya está. Ahora, le tiraron El pinche chopper Para su caso, se tiraron Mira, cruzando 194 En la montaña y un batón 193 Hay que cruzar No se, esta madre no quería En las casas No, no te quedes Vente, vente Te voy a tirar un humo No, no, ya no tires Los dejé bien heridos Ok Casi me destruyen El pinche chaleco Al tiro que tenemos Gente aquí arriba Lo teníamos Se la pelaron Ya crucé No te quedes, wey Hay que cruzar más Buenas tardes No te quedas No te quedas �ara El pinche Seguro Lo tienes alte Lo tin Me está mirando el culero Oh, hay que lootearlo, güey Yo no tengo loot Oh, aquí hay dos vatos Meta Alexis Ya no los veo, güey Los voy a subir por el otro lado Viene en la zona, güey Está uno ahí arriba, güey Baja uno Acá, 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 Junior Quedó uno ahí No, güey Che puto, güey Dos veces me stonearon, güey En vez de, güey, voy a morir ahí, güey Sí, no Nada más tiene una curita, güey Ah, no voy a agarrar las tuyas No No, sí lo va a hacer Nada, güey, no la libra, pa No, sí, sí la libra Pero a ver si no lo sale A lo mejor lo van a esperar ahí En el cuarto A lo mejor lo van a esperar ahí, güey ora, I'm fry No, 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 no No Ah, chinga Eh, únete tantito con el Roma, güey Ahorita voy a esperar ya el escritorio, güey No, no, no No, no, no